Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos ahora ya se presentó el nuevo Alpine A424B y como dice aquí el título con la mirada puesta en Le Mans bueno, finalmente la marca automotriz francesa se apunta a la fiesta con su propio coche LMDH que ya presentó aprovechando la especial versión centenario de la famosa competencia de automovilismo resistencia a las 24 horas de Le Mans que como yo ya dije, este año cumple 100 años y que además ya se está disputando en estos momentos y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde hace algún tiempo la marca Alpine era una de esas automotrices candidatas a entrar en la nueva era de los coches hypercar de resistencia pero no se terminaba de concretar y bueno, eso ya se acaba de confirmar con la cuenta de atrás para la celebración de la especial versión centenario de las 24 horas de Le Mans como yo ya dije, la competencia de automovilismo resistencia más famosa al mundo momento en que la firma automotriz Gala aprovechó para presentar en sociedad su nuevo automóvil, un coche LMDH que va a participar a partir del año 1024, o sea el año siguiente en la famosa competencia de automovilismo resistencia y bueno, con esto Alpine que este año competirá en la categoría LMP2 y que llegó a competir como LMP1 durante los primeros años de la categoría hypercar ahora por fin creará un automóvil, un coche nuevo para esta nueva categoría reina bajo la reglamentación LMDH y bueno, un Alpine A424 que debe su nombre a su herencia en el mundo de la competición automovilística bueno, la nomenclatura de la A seguida de 3 dígitos que empieza por 4 respeta la traición de los victoriosos coches resistencial PIN 24 se hace referencia a las 24 horas de Le Mans y de 2024 Y B designa su etapa final ante su lanzamiento, eso señala la mismísima firma automotriz Gala y bueno Alpine entrará en la categoría reina del World Endurance Championship, o sea el campeonato mundial de resistencia a la FIA o sea el FIA WC con un coche que revela las claves estéticas de los futuros modelos de producción de la entidad automotriz de la entidad automotriz francesa, tales como la firma lumínica con una parte frontal atrevida y una saga liderada por dos SA de lo más llamativas con el motivo triangular que simboliza los copos de nieve de Alpine ya sea el tratamiento de la superficie o el alerón trasero y bueno, todo ello con unos laterales inspirados en los del modelo Elpenglow precisamente de esta marca y bueno a nivel mecánico Alpine se asoció con Mechacrome con el propósito de desarrollar la cadena cinemática de este coche y bueno, el principal protagonista es un conjunto híbrido que está formado por un profulsor térmico que tiene, o sea no, formado por un profulsor eléctrico que tiene 50 kilowatts y por un motor turboalimentado tipo V6 de 3,4 litros teniendo como potencia total 680 caballos con un limitador que tiene 9000 revoluciones por minuto y bueno, en cuanto al chasis de los cuatro posibles candidatos el elegido fue Oreca y bueno, este modelo se asienta sobre una llanta de 18 pulgadas en ambos ejes con neumáticos marca Michelin mientras que las pinzas de 6 pistones que abrazan discos de carbono ventilados proporcionan la potencia frenada o necesaria y bueno el espacio que pondrá la automotriz Gala Le Mans no solo mostrará este nuevo modelo de competición sino que también otras interesantes novedades de la marca Alpine como una nueva serie limitada de su modelo A110 más radical el A110R cuyo nombre es Alpine A110R Le Mans y por supuesto también el nuevo A290V que se pudo conocer hace algunas semanas en Bristol y que podrá verse en el Village durante la buena parte de la semana de estas 24 horas y bueno, por su lado el espectacular coche supercar de hidrógeno Concept el Alpine modelo Elpen Glow estará también presente entre los días 7 y 12 de junio en el Village Hidrogen una iniciativa del Club del Automóvil Club del OS que busca proporcionar una tecnología que parece que será el futuro de las competencias de las ARTE dentro de no mucho tiempo y bueno hoy presentamos el Alpine A424B el percusor de nuestro Hypercar destinado a desafiar a los más grandes a partir del próximo año fiel a nuestros valores este nuevo prototipo proyecta la marca hacia el futuro hacia el futuro al tiempo que sigue que sigue los pasos de nuestra creación empezando por el Apen Glow y el A290B atrevido, elegante y distintivo con su diseño icónico y emblemático encarna tanto nuestro presente como nuestro futuro gracias a la implicación e inversor de inversión de nuestros diseñadores en su desarrollo eso indica el CEO de la marca automotriz Gala Alpine Loren Rossi bueno, con esto a la ya completa parrilla de este año se va a sumar en 2024 marcas como la Francesa Alpine y junto con la Bávara BMD que ya compite las categorías ya compite la categoría IMSA y también Lamborghini bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao lo que hace que esté yo